¿Cuál es el astre? El astre es el capitalismo Ese es el astre Y mientras No se convenzan Que el astre es el capitalismo Entonces el mismo capitalismo Va a seguir hundiendo El capitalismo ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa Es esta que se está construyendo En América Latina En el Caribe Esta que Se viene construyendo En esa Cuba heroica De Fidel Desde Hace 50 años Cuba se ha mantenido firme Inbatible Con su proyecto Socialista Como ya lo señalaba Cuba nunca ha claudicado En su proyecto socialista A pesar de las agresiones A pesar Del bloqueo A pesar De las campañas De calumnias De difamaciones Ahí está Cuba Erguida Levantando Hoy con más fuerza La bandera Del socialismo Y aquí estamos Reunidos Gracias a que Esa bandera del socialismo Que eran levantadas Únicamente por Cuba Después de los años 89-90 89-90 Después del Desplome Del campo socialista Después De La Derrota Derrota Que Sufrimos en Nicaragua Donde teníamos un proyecto Que Enmarcamos De tránsito Hacia el socialismo Después De esos años Parecía que se imponía En toda América Latina y el Caribe Como que se imponía Para siempre Ya El capitalismo Con sus nuevas formas De dominación Con sus nuevas fórmulas El neoliberalismo Y Fue En medio De esa oscuridad Que apareció Brillando La bandera De la revolución Bolivariana En medio De esa oscuridad Apareció Brillando La espada De Bolívar Levantada Por el pueblo Bolivariano Levantada Por Su presidente El comandante Hugo Chávez Y Esto Como lo ha señalado Fidel Es un nuevo capítulo Marca Una nueva Etapa En la historia De América Latina América Latina A raíz del triunfo De la revolución cubana América Latina A raíz del triunfo De la revolución Bolivariana Hace Diez años Y Con esa Fuerza Con esa decisión Con esa visión De Construir El único camino alternativo Al capitalismo Que es el socialismo Es que Se ha venido Construyendo Esta Gran familia Que es La alianza Que Nos incorpora A todos nosotros El alba El alba De los pueblos Sus primeros pasos Sus primeras ideas Fidel Y Hugo Y luego Las ideas Convirtiéndose En realidades En proyectos Y hoy más que nunca La Unidad La integración De nuestros pueblos Resulta Imprescindible Para Enfrentar Los efectos De La crisis Global Del capitalismo Porque indiscutiblemente No podemos dudarlo Que El ritmo La velocidad Que traen Nuestro proyecto Nuestro proceso Con Sus diferentes velocidades De acuerdo a las condiciones De cada país Se Verán afectados O están siendo afectados En mayor O menor medida Pero esto no altera El rumbo Al contrario Reafirma La necesidad Del rumbo Y las medidas Que hoy estamos tomando Internamente Y las medidas Que estamos tomando Colectivamente Para enfrentar La crisis Son Realmente Un salto En beneficio De nuestros países En beneficio De nuestras sociedades En beneficio De nuestros pueblos En beneficio De nuestras economías Así es que En este Décimo Aniversario De la gloriosa Revolución Bolivariana Nuestro saludo Al pueblo Heroico De Venezuela A El equipo Que trabaja Todos los días Al frente Del gobierno Venezolano Y A nuestro querido hermano El presidente Comandante Hugo Chávez Frías Gracias Daniel Comandante Presidente Y amigo Tú sabes Y ustedes saben Pero sobre todo Yo se lo comenté A Daniel Con algunos detalles Éramos nosotros Muy jóvenes Soldados Y estaban ustedes En armas En aquella Guerra Contra la tiranía Somocista Aquella revolución Armada Igual Te lo digo Nadie sabe Cuánto impulso Cuánta moral Nos inyectaron Ustedes Desde las montañas De Nicaragua Cuánto ánimo Cuando vimos Las imágenes De la llegada De los sandinistas A Managua Así que La revolución Sandinista Tú sabes No se perdió Se extendió Con su impacto Moral Político De aliento Al mundo entero Y entre Otros tantos lugares La Venezuela De los 70 De los 80 Sobre todo De la década De los 70 De los 80 Y yo era capitán Teniente Capitán Y ya andábamos Creando las primeras Células Del movimiento Bolivariano En los cuarteles Y mirábamos Hacia allá Cuando yo te vi Hace 20 años Un día como hoy Exacto Tú estabas aquí Viniste uniformado A la toma de posesión De Carlos Andrés Pérez Vino Fidel Yo andaba uniformado También Con mi estrellita De mayor Y un cordón Aquí de ayudante De un general Y me pasaron Los dos Por ahí cerquita No me vieron Por supuesto Pero yo le saludé Revolucionariamente Y en silencio Tuvo que ser Como dijo José Martí Y los vi que pasaron Esperanza nuestra Y siguen siendo Eso mismo Daniel Ortega Comandante ¡Suscríbete!